hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal viene esta oportunidad que tenemos un nuevo gameplay del Linux 2 Revolution y ahora estoy en una situación en la cual estoy en el nivel 104 ya por fin 104 pero vamos a ver qué es esto pero no me dan otra misión hasta 108 difícil y muy difícil va a ser duro va a ser duro esos ocho niveles va a ser muy difícil un cascua, bueno pues me ha pasado otra cosa espera, espera, espera me ha pasado otra cosa y es que me dieron o me ha salido esto es hasta cuándo? hasta el 25 de diciembre bueno, es hasta el 20 se van a acabar pero bueno, no me hacen mucho, esos 40.000 no me hacen mucho vamos a ver en el plan, tengo esto, que bueno ok, vamos a ver qué son ah, y vamos a ver qué hay en noticias, que a veces ponen algo nada me están saludando, ok bueno, vamos a ver qué hay aquí vamos a ver qué nos da aquí o los guardecitos ese no es nada bueno, qué me ha salido, me ha salido un casco Dominus Dominus eh, ese, raro pues lo subí a 30 lo he subido a 30 pero claro, ahora tengo que repasarlo de S a SR y únicamente puedo con piedras y no tengo piedras no tengo piedras entonces bueno, vamos a esperar tengo 16 y me hacen falta 20 así que vamos a esperar pero sí, el casco lo voy a subir y me lo voy a sustituir y necesito muchas piedras para subir armadura más que armas a ver si hay piedras para armas yo creo que no a ver, vamos a ver aquí para armas es este yo tengo 10 pero bueno, me hace falta mucho, mucho, mucho vale, el arma ya lo tengo a tope pero bueno, si me saliera el otro y bueno, me encuentro en esa, ve, 104 pero no tengo misiones entonces, ¿qué podemos hacer? pues bueno, lo que hay que hacer es todas las misiones diarias que siempre hay que hacer a mi nivel ya tengo muchas muchos diamantes que eso me ayuda mucho también a reiniciar muchas misiones vamos pillando mira, llevamos por aquí 100.000 de arena y en evento tenemos oh, qué bueno porque así vamos a donar al clan, señores qué bonito vamos a donar al clan todas esas cosas porque en el clan recuérdate que tienes que donar en el clan hay que donar porque si donamos al clan pues adquieres muchas otras cosas con la moneda del clan porque compro muchas cosas y primero que nada vamos allí vamos al clan vamos a meternos en clan nos conectamos son 3.000, ¿no? 5.000, vale logro de clan vamos a ver qué logro tienen yo lo dejé afk pero bueno, lo dejé en mundo abierto para que recogiera un poquito de corazones y eso aquí vamos a donar una hay un logro si donas las 30 veces y para donar 30 veces pues le das una vez una vez al mínimo y llegas a 30 veces me voy a ir poco a poco para no molestar a mis compañeros vamos a ver vamos a donar esta primera vez 10 y después voy poco a poco y a su vez vamos a donar aquí son 500 aquí no voy a molestar a los compañeros vamos a ir directo 480 y aquí 268 pues tengo 200 de moneda con 200 de moneda pero déjame saludar con 200 de moneda podemos comprar muchas cosas se me ha salido el juego no pasa nada y bueno querida la gracia porque me ha mencionado en sus videos y algunos estáis aquí por él y bueno quería dar las gracias porque de verdad que él tiene un canal lo he dicho antes muy bueno muy interesante donde le explica muy bien todo lo referente al juego y se lo pregunta y tiene una paciencia increíble me gusta muchísimo como lo hace por otro lado está un canal de una chica que se llama María Fernández que también ha jugado con él ha comenzado hace poco y también pues lo pido para que la apoyéis debajo de mi video tenéis el link tanto de Sean de Sean Midgard como el de el de María pues vamos a ver vamos a ir abriendo las cositas que teníamos no tenemos más si eh 15 de esto vale pues vamos a comprar con el del clan la experiencia que te parece como recordaréis tenemos un caballito tenemos un caballito a ver vamos a ir cogiendo las misiones diarias vamos a cambiar ok R la semanal importantísimo y la del clan vamos a ver que me han dejado mis compis nada no me han dejado nada no puede ser nada no me han dejado nada bueno señores no me han dejado nada no pasa nada entonces ya le hemos dado aquí volvemos al clan volvemos al clan donde vamos a ver la tienda y vamos a comprar experiencia ok me da tres mil y pico una sola vez y luego me gustaría comprar este pero déjame ah espera 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 este hay que comprarlo si me hace falta estas piedras pues esas piedras las compramos ¿verdad? y me gustaría comprar esta pero bueno vamos a esperar vamos a esperar a ver eh tenía que saludar tenía que saludar y vamos a saludar a todos y aquí debe estar he solicitado amistad a maría pero esta es en el clan esta es en el clan he solicitado amistad a maría del canal que mencioné que está en este en este servidor vamos a ver hasta la de última porque lo agrede de última no sé aquí está eh de oxide o oxide como lo quieran llamar este perfecto y bueno se han portado se han portado bueno se han portado conmigo bastante bien y miro siempre sus 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 vídeos porque de verdad que tiene mucha paciencia para explicar las cosas y bueno yo siempre aprendo aprendo con eso con él se aprende bastante así que no dejen de visitarle de todo esto que pillé estamos fuera ves que bueno y lo hice al final uy casi 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 aquí tenemos un logro no el normal vamos a ver aquí la actividad diaria como veis se va mucho tiempo pillando cosas esto aquí me había metido allá antes se ha mucho tiempo pillando cosas que ya has pillado o que que tienes que pillar premios a ver estamos en nivel 1 de este con 310 vamos a ver si podemos pillar algo de este todos están en 4 y falló que pena vale pues a ver aquí recoger vamos aquí al shop entonces me volví a la pelear fijaros que tengo ahí donde está puntos de amistad tengo 300 pues solo comprar esta pero luego lo compro para donar al clan solo comprar esta con 300 tengo 344 y lo que sí quiero hacer es ir a la tienda para ver si he vendido o no he vendido yo creo que no volver a poner a la venta el mínimo y poner a la venta vale a ver si tengo algo más que me haya salido no creo interesante vale pues vamos a empezar a hacer las misiones diarias a ver lo tenemos aquí esto tiene puntito rojo oh mira no no que me equivoqué bueno en el mudador es que bueno esto siempre le doy aquí en automático he subido de nivel perfecto y luego le doy al otro perfecto y me da runas importantísimo las runas a ver una sería ciento y pico ves cuatro mil bueno ya la historia cambia ahora vamos al siete y empezamos ahí lo dejo en automático bueno pues yo quería comentar que no hago directos lamentablemente y quiero hacerlo porque mi fibra óptica no bueno no tengo fibra óptica no me llega a mi casa en el pueblo donde vivo cerca de madrid no me llega la fibra óptica todavía está todo el pueblo con fibra óptica pero a mi calle no tenía un problema mi calle solucionaron hace tres meses que esto ha solucionado pero no ha pasado así que por ahora no puedo hacer directos que me gustaría mucho para leerle en los comentarios os mando un saludo enorme a todos los que veis mis vídeos y os lo agradezco un montón suscribiros a esos canales que ya os comenté vale el de Sean Midgall que está debajo de este vídeo y el de María que María está comenzando y necesita mucho apoyo error error vamos a ver ya se terminaron pues bueno no subió al nivel 2 se gastó bastante pero bueno me ayuda bastante y como dije a ver inventario que tenemos aquí que ya vamos a comenzar con todo me impresiona muchísimo ajá aquí vamos a tomar el de no ah me da uno y no me deja tomar vale vale me impresiona mucho lo del casco ayer me salió y fue muchísima suerte uniendo dos de ahí mira todos los que tengo para unir ese ay no sé qué este B quisiera tomar otro B y subirlo para venderlo a ver qué más tenemos aquí estos están a tope es que mi ropa está 30-30-30-30 está todo a tope quisiera ver que puedo subir para combinar para que se combinen entre sí entonces no sé vamos a ver si ponemos algo primero lo más barato vamos a forjar esto a ver los A es lo más barato si te pones a estar en S o en R para subirlo es muy caro es muy caro vamos a darle este con el C tenemos algo más D pues nada esto lo que vamos a subir poco a poco lo que sea A ok y bueno vamos a iniciar con mi rutina mi rutina pues tenemos primero me meto por ejemplo en el taller voy viendo aquí no debería haber nada pero como estuve en un campo abierto farmeando de repente me dan algunos pergaminos repetidos vamos a verificar no pergaminos de mejora no tengo nada una pena piedra de invocación pues parece que no mascota de montura si tengo del oso pero no quiero gastar el dinero en elixir no piedra de atributo no piedra de superación de límite no consumible no y en otros esto me interesa y no ah otra cosa que tengo que me ha salido importantísimo señores importantísimo es es una piedra que es ah mira me faltó este corazón puede ponerse la clora los mató y este bueno la piedra que me ha salido a ver si la veo esta 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 la energía de gigantes inferiores antiguos reside en esta piedra fíjate para que sirve si le doy a este por ejemplo el forjar creo que es mejorar atributo y si le doy a la piedra me mejora el atributo y pasa de 14 daño de 12 a 14 como 5 daño de bonificación independiente del daño final contra otros jugadores contra otros jugadores pero me pide 150 mil así que por ahora me lo aguanto pero es contra otros jugadores que te parece aquí se debe de ver no a ver los atributos que él tiene ves aquí está y todo y todo tiene 40% independiente contra jefes este es contra jefes y el otro es contra otros jugadores este es para pvp por eso esta arma yo no la quiero perder esa arma de hecho yo debería de tenerla aquí en el 5 que es el que dejó offline así que bueno vamos a empezar el que me dijo gané o perdí puntos de con este pierdo 21.000 es que desde que he comenzado a subir las duales pues la otra no he abandonado pero me sirve la otra porque es para pv ok ahí me han dado bien listo vamos a ver cuánto tenemos mira 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 como subo en ADN necesito mucha ADN pero la ADN se nos va señores como el agua como el agua vamos a comenzar ya vamos a comenzar vale si os fijáis esto tenemos uno pero esto tenemos nueve material que están sacando impacto de misil va a subir el impacto de misil perfecto y pues a ver tú voy a poner que se vaya solito voy a poner los corazones pues los corazones que tengo que me sobran los voy a vender porque me sobran estos los vendo porque me sobran y bueno pues que suelo hacer suelo hacer todas estas misiones todo esta mazmorra perdón y luego suelo reiniciar alguna esta la reinicio por ejemplo y hago luego las misiones secundarias así que señores una vez que termine hacer todo eso volvemos para que veas en cuanto quedamos estamos en 205 ahora cierto ¿no? en 105 he dicho 205 creo estamos en 105 vale pues aquí es donde estamos y volvemos luego para ver en cuanto quedamos hasta ahora plim plim me he entrado en la mayor experiencia el más difícil vamos a ver no paso de A de verdad que tiene más vida yo no sé si más experiencia este o el medio que voy a llegar seguramente a S o SS o quizá SSS pero este me está costando más tarde vamos a ver porque lo voy a reiniciar este de experiencia lo suelo reiniciar también últimamente no desde hace mucho pero si lo reinicio ¡ah! y me da 70 60 70 80 ¿no? casi 80 casi 80 80.000 vamos a ver cuánto me da el otro este normal vamos a entrar en el normal y después si puedo lo reiniciamos vamos a ver cuánto nos da lo importante es que yo dejo el automático más que todo para que se mueva no por otra cosa porque la pelea la hago yo déjame coger los potenciadores bien venga sí se mueve con esto más rápido que yo le estoy dando con el teclado aunque no me gusta el blue tag es la forma de moverme con el teclado pero bueno se puede solventar fijaos que dejo este desactivado para cuando vengan los grandes para que vengan los grandes vamos a ver si ahí viene uno ¿no? y disparo para pero bueno pasará y la dispare este es el potenciador venga este ok el otro hizo 80.000 casi se puede decir que hizo 79.000 por ahí vamos a ver cuánto hacemos con este hay unos arqueros aquí a mi derecha abajo que me están dando ah bueno no tiene puesto esto tampoco se me había olvidado porque a veces lo dejo activo y voy gastando como un desesperado vamos a ver cuánto de todas maneras podemos hacer el otro no ha subido mucho la diferencia en el 80 pudo haber dicho 85 o bien aquí hay unos grandecitos con el automático lo que hace es moverse vamos a poder este potenciador de escudo venga se canta después ya quiere pegarme ¿y ahora? ¿qué ha pasado? me ha quedado como pegado el boost attack este se me quedó como pegado y ahora se quedó esto aquí se puede mover ¿verdad? sí, sí, sí solo disparé yo qué raro ¿eh? bueno estoy en A es lo que tiene el boost que a veces se queda pegado a mí es verdad que tenía tiempo sin cerrarlo aunque ahora se ha reinicido hace rato cuando estaba grabando antes pero te va también que reiniciar el ordenador que tiene mucho tiempo encendido ¿cómo quito esto? ya venga es doble S ¿ves? a ver si llegamos a triple S pero bueno en el otro dice 80 vamos a ver cuánto me da de esta manera porque estoy en el limbo porque estoy en el limbo con los contra combate 69 70 86 mira un poquito más así que quizás por los outshot que activé al final no sé no creo vale la pena poner entonces el normal por ahora y después pondré el otro y bueno vamos a a completar recargar y autocompletar que tengo uno ahí y me va a dar los 80.000 a ver ese es 80.000 ahí y si lo doy aquí 85 ¿ves? vale pues nada sigo mi pelea bueno ya estamos en la parte final en la parte en la cual estoy haciendo las misiones secundarias ya he pagado 50 diamantes para que se pueda a ver si puedo ponerlo más lejos ok para que se pueda reiniciar la opción de los diamantes así que bueno vamos a hacerlo yo creo que hoy no llego a 70 a 107 no llegamos llegaremos a 106 y medio posiblemente posiblemente y medio espero que sí y os quiero mostrar algo que es que por ejemplo aquí con con el casco ya lo he subido para que los 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 lingotes de hecho compré 4 con los con los diamantes azules que tenía y y pude subirlo a R igual que este estaría pero y le puse también los los cristales de alma pero hay que subirlo y hay que subirlo poco a poco dinero empiezo a tener menos cada vez y y y bueno lo importante es subirlo ya que está de ese nivel lo importante ya es subirlo estaba pensando utilizar ya veis que he gastado todo lo que era utilizar esto pero poco a poco ahí casi pero hay poco a poco señores y luego me lo pongo por ahora tiene 4000 puntos menos de ataque no se si todo esto se suma poder de combo bueno yo creo que es esto el total así que que pasa si me lo pongo a ver un bajo 4800 exactamente así que bueno señores vamos poco a poco lo importante es subirlo tratar de llegar a los 108 creo que llegaré mañana o pasado mañana y reinicio todo lo que pueda reiniciar los secundarios lo puedes reiniciar tres veces la primera paga 50 la segunda paga 100 y la tercera paga 150 diamantes así que te va a costar 300 diamantes los tengo tengo los diamantes porque tengo 5000 y algo pero es durillo es durillo de subir pero bueno lo importante es tener las ganas y yo 120 debería llegar a finales de la semana que viene que después vienen visitar mi casa y no voy a poder jugar tanto así que bueno vamos a intentarlo y como veis estamos ahora no se en cual ah y otra cosa que hice fue que me compré esta que es una misión pergamino ese ya ves que uno de 10 lo compré por 200 200 diamantes y no valió mucho la pena es decir gastarte diamantes en eso no vale la pena solo quería probarlo como tenía muchos pues dije voy a comprar uno pero no es que compense mucho tengo ahora puesto una botellita como veis de experiencia de 200 porque tengo varias así que bueno para tratar de subir lo máximo posible pero yo creo que está difícil un par de días o así podremos llegar a 110 por lo tanto espero que el fin de semana pueda llegar a los 220 recuerda de apoyarme con un like que a mi pues es importante y en los canales que te he dado que tienes abajo y vamos a estamos con los A y luego B tengo uno y C tengo otros y no voy a comprar más pergaminos pues no puedo tratar de recuperar el dinero que estaba en 500 y algo ahora mira no estamos tan lejos este con el clan a ver si tengo una misión o algo y ahí no vamos a ver los logros pues lo dejaremos en lo dejaremos en Erial no dejaremos en Erial o o si va de la disonancia que es donde estoy ahora vamos a recoger que es importante 500 Adela no si va de la disonancia era la anterior ¿cierto? si pues allí lo dejaremos 5 de 20 todo poco a poco bueno señores como veis esto va largo me voy a llevar luego voy a llegar a la mitad o así y luego lo voy a dejar ahí carmeando me gustaría que me dieras el like como dije y que apoyar los canales que te he dado y bueno suscríbete si no lo estás espero que lo hayas pasado bien y que te he disfrutado de mi gameplay una cosa si tienes buena pregunta que hacer pues puedes hacerla y yo en el próximo vídeo la responderé intento intento subir los vídeos seguidos pero bueno como no tengo fibra óptica me retraso un poco pero bueno lo intento hacer hacer seguido y bueno nada pues nos vemos votate bien y disfruta de la vida chao besitos chao chao